Bueno, yo creo que ahora mismo ha cambiado todo, o sea, los chavales son de otra manera y tienen mucha más información de la que podemos tener nosotros, de la que podíamos tener nosotros en aquella época, que no son niños, yo creo que ahora ya son más maduros que nuestra época. Sí, a nivel deportivo creo que igual en nuestra época cuando pasábamos pues estabas un poco más cohibido, más estabas, ibas a la vuelta a intentar hacerlo lo mejor posible en la general, ahora pues los chavales son mucho más impetuosos, van a competir en todos los sitios desde el primer día, que me parece bien, a mí me gusta este tipo de ciclismo, pero bueno, en aquella época veíamos un poco como más a los líderes, como más endiosados y les teníamos como más respeto, ahora existe un irrespeto entre comillas, porque en ese sentido creo que el ciclismo ha ganado en muchos aspectos. Pero yo creo que les falta la inocencia esa que podíamos de nosotros, yo me acuerdo que antes te ponías un culote y estabas 14 horas con el culote, ibas a no sé dónde, luego ibas al parque, igual luego sí a la playa y ahora ellos son mucho más profesionales, dices, vamos a hacer hora y cuarto y hora y cuarta y lo hacen clavados. Yo a los corredores que van a hacer la Vuelta a España, lo que les pediría y les animaría es a que aprovechesen todas las oportunidades, desde el primer día, sobre todo este año teniendo las tres etapas en el País Vasco y bueno, pues no, incidiendo un poco en lo que he comentado antes, que aprovechen cualquier tipo de premio, cualquier tipo de oportunidad que se les ofrezca para ofrecerse a ellos y enseñar como lo que son, como ciclistas y como deportistas. La verdad que para ellos va a ser lo que ha comentado, pues todas las camisetas que va a haber, lo que se va a mover, pues la etapa de la Guardia, que en la Guardia hay miles de personas y en agosto todavía va a haber muchas más y bueno, y en Iruna a Bilbao, pues Bilbao también es justo casi el día grande de fiestas de Bilbao, o sea, va a haber miles de personas en todos los lados, en la salida de Gasteiz también, o sea, yo creo que al final para ellos va a ser una motivación, más una motivación, pero bueno, en todas las etapas están ahí, da igual aquí o allí, intentar hacer lo mejor posible y con cabeza y hacia adelante, no les puedes pedir más. Es muy motivante, tanto para el corredor como para el aficionado, el hecho de tener tres días por aquí, salidas, llegadas y bueno, creo que a ellos les tiene que servir de revulsivo y lógicamente cualquier carrera en el País Vasco hace que el aficionado se mueva muchísimo más y que tenga mucho más apoyo.